¡Un concurso! ¡Un concurso! ¡Un concurso! ¡Un concurso! Ahí tenemos al Marte Miscite, Rebez Juventud Melodía. Rebez Juventud Melodía, tres venta en este Marte Miscite. Acompañando al Sector Chisorelli. Rebez Juventud Melodía, tres venta en este Marte Miscite, Rebez Juventud Melodía, tres venta en este Marte Miscite, Rebez Juventud Melodía. Estos aplausos al Marco Miscite, Rebez Juventud Melodía, de la Provincia Chirihuana de Guancané. Chicasco Guancané, Chicasco Guancané. Rebez Juventud Chicasco Guancané, presente. Ese hermano, haciendo su confrontación. Delicos de los Águacan Plan��, decidil arrastаб resolv gente dónde dentro los Águacané, de la Provincia Chirihuana el apareccionista con大家 y están distribuyendo el Miscite Laer Yeah Opción. ¡Vamos! 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 Estamos transmitiendo mediante las redes sociales Un salő a nuestros hermanos residentes rosa-japeños en las diferentes ciudades del Perú y del Mundo Un salő宅 scatternos a nuestros hermanos rosa-japeños ¡Suscríbete al canal! 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 la fiesta la fiesta de los carnavales Silata Leonardo apasa, es pendiente de nuestra personalidad, Silata Leonardo apasa y apasa, Silata Leonardo, y es Florencio Samisarachi, ahí hablando nuestro señor Florencio, presente. El ingeniero Froilán Mamani Parikawa, Silata, ¿dónde está el ingeniero Froilán Mamani Parikawa? Es de la ciudad imperial de Cusco, es de la ciudad imperial de Cusco, Silata Froilán Mamani Parikawa, ¿dónde está el ingeniero Froilán Mamani Parikawa? Silata, ¿dónde está Silata? De esta manera, señoras y señores, estamos violando acá esta fiesta de los carnavales, Silata Froilán Mamani Parikawa, ingeniero Froilán Mamani Parikawa, es de la ciudad imperial de Cusco, a la familia apasa. Comandolino R custodiande de la mano, comandolino de la mano, Silata Silata, gultines y ensanales, pasa, 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 Silata la cadeneta, acá es el peopleocí observado. Sector Bisguarani, Sector Bisguarani de la personalidad de Sunchini. Agarraíto de la mano, Silata, agarrale de la mano, que tiene Silata. Agarra de la mano la cullacita Aguila la manita, la manita Filata, Prudila, Mamani, Parikawa Filata, Prudila, Mamani, Parikawa A la familia pasa Sector Quisguarani, Sector Quisguarani Alberto Eficar, Real Juventud Melodía Gracias hermanos por interpretar hermosas melodías Nuestras carcas, nuestras carceladas Fuerza presa, Filata, Cumbia, Cosparo, Gilata Por el gato, la gato, la caritoma Siga, mira mira Siga, siempre tiene la pareja Siga, siempre tiene la pareja Filata, pucachita ¡Vamos! de esta manera distinguir a la concurrencia ¡Puntos aplausos para el servidor Cujarani! ¡Puntos aplausos para el servidor Cujarani! ¡Puntos aplausos para elements y sme de entreguriña de Ar Aristócalo Sab sam converpus de Uno Schloss author de la Fiesta de los Carnavales Último conjunto, Sector Juentaya, ¿ya? Último conjunto, al Sector Juentaya. ¿Dónde está el Sector Quijarali? Gilata Américo. Gilata Américo, donde está creciente, bailando, y está avanzando con su mismísima esposa, al señor Proilán Mamá de París. Hola, 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 ahora sí, gracias. De esta manera, señoras y señores, ¿dónde está el Sector Quijarali? ¡Supiru, llegado, Sector Quijarali, a la familia Parikawa! ¿Dónde está el Sector Quijarali? ¿Dónde está el Sector Quijarali? Gilata Américo, donde está el Sector Quijarali. ¡Sector Quijarali! ¡Ay, bien! ¡Claro, hasta la mañana estamos haciendo la correa de invitación para el día de mañana en el domicilio del Sector Quijarali! Mañana, mañana tienen el portabón con el domicilio del señor Américo, que también está haciendo la correa de invitación, y le está haciendo la correa de invitación para el día de mañana en el sector Quijarali. ¡Gracias! 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 para mí para mí no 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 Sector de Guadalupe para el gran cortamonte Gracias, gracias A Real Juventud Valoría Gracias a Real Juventud Valoría En la provincia de Chirihuana de Vandamuegracia Fundaciones Universales Fundaciones Universales Generación de todos los tipos de centros y centros sociales A Real Juventud Valoría La página fiscal de la municipalidad Fiscal de Rosascoa Wilmer Parikawa Wilmer Parikawa Wilmer Parikawa ¿Dónde está el Chirihuana? Wilmer Parikawa Desde el Estado Nacional de Bolivia Alicu, alicu y alicu y alicu Wilmer Parikawa Es el Estado Nacional de Bolivia Obrates Obrates, la pago a Lidia No hay nada 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 New Marta Y Aracón Ajá Guadalupe 전�学 Of gracias a los hermanos del sector Quisguarañes gracias a Filata, Florencio, Filata y Santiago, Florencio, bailando, bailando Florencio, Filata, Willy, Claritagua, Filata, Willy, Claritagua a la familia Claritagua, a la familia Claritagua, a la familia Claritagua a la familia Claritagua, a la familia Chisto, a la familia Casa, a la familia Caciaca a la familia Huanga, a la familia Pimpaya Willy, Willy, Willy ahí está Filata, Willy, Mamani claro, el día de hoy va a estar en Filopelo, nuestro Filata, Willy que pasa, gracias a los que yo creo en el día el día es Pablo ¡Lindo el pan, Pablo! ¡Eso la pago linda! ¡Gracias! ¡Gracias, Andalpa, cosita! ¡Gracias, Andalpa! ¡Gracias, Andalpa, cosita! ¡Cantar! ¡Gracias, Andalpa, cosita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los hermanos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Esa barrera, yulata por percorre, Néstor Málaga Javani. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!